Efectivos del GAULA de la Policía del Magdalena Medio lograron la captura de un hombre de 47 años de edad conocido en el mundo delictivo como Orlando. Fue capturado alias Orlando, una persona de 47 años de edad, el cual pretendía extorsionar a una expareja sentimental, publicando fotografías íntimas de una relación que se sostuvo en el pasado. Este delito es conocido como sexting y obviamente la recomendación que hace la Policía Nacional es, primero, no publicar estas fotografías, no entregar estas fotografías íntimas a otras personas. La captura se produjo en fragancia cuando el sujeto recibía dinero producto de una extorsión que le estaba realizando una mujer a cambio de no revelar fotografías íntimas. La exigencia era de 500 mil pesos, como les digo, era por no publicar unas fotografías de una relación pasada, pues obviamente la víctima buscó la asesoría y estos son los resultados que está mostrando nuestro GAULA de la Policía Nacional. Esta modalidad de extorsión es conocida como sexting, la cual consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal a través de móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales.